hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet en esta ocasión tengo otra noticia en la cual el amd 4800 s existe y amd lo ha confirmado pues bien al principio de diciembre se debe conocer la asistencia de aquí de sobremesa amd 4800 s una placa base con el soft que usa la equivo serie x eso sí con la parte más interesante desactivada la parte gráfica al igual que sucedió con el amd 4700 s el soft de la pre-intensión 5 este chip viene soldado a la placa base acompañado de 16 gigas de memoria gd-r6 junto a una ramuna pc express 4.0 x 16 para añadir una tarjeta gráfica dedicada y hacer que el sistema sea funcional por lo que incluso aquí se acompaña de una amd radio rx 6600 por lo demás no hay especificaciones pero sabemos que ofrecerá 8 núcleos y el 16 hilos bajo la arquitectura sen2 y la placa base llega en el formato micro tx a diferencia del amd 4700 s que es mini tx hay un puerto m2 para un ssd tanto rendimiento conectividad inalámbrica una ranura pc express por 1 4 puertos sata 3 a 6 gigas por segundo y se incluye un sencillo sistema de refrigeración por aire el cual podría sustituirse por cualquier otro disipador para el socket am4 desde entonces no sabemos más sobre este kit hasta ahora donde el último controlador de gráficos la compañía revela que su tecnología radio super resolution era explícitamente compatible con su kit amd 4700 s confirmando así su existencia adicionalmente también es compatible con la tecnología smart access memory algo que no soporta el amd 4700 s se espera que esta plataforma llegue en la próxima semana por su lanzamiento estaría previsto para este trimestre el cual termina a finales de este mes y aquí para terminar dejo las fuentes de la información vía momo us y videocard las cuales dejaré el enlace en la descripción de este vídeo pues nada amigos hasta aquí esta noticia que espero que os haya gustado y haya sido de este interés un saludo y hasta la próxima